Hola Alvarado, tengo 56 años, bueno yo estoy padeciendo de una diabetes desde 1911, bueno desde ahí veo padeciendo esa diabetes y bueno tengo casi 20 años padeciendo eso, pero gracias a Dios ahorita llegué a mi noche de ahí con Mateo, con una lección, un dedo y bueno y ahí me estoy ya desde el día de eso, me estoy jurando aquí, bueno trato con los médicos, bueno muy bien el trato, me tratan bien, llegué con el cerebro casi negro y ahorita gracias a Dios pues ya estoy muy mejor, estoy bien para Dios, no hay que decir así, estoy muy bien porque el médico me tratan bien y en todo, en la limpieza y cuando estoy ingresada ahí en el cerebro, el trato es muy bien, gracias a Dios y he evolucionado, se ve que he evolucionado muy bien, ya estoy remorando, a como estaba ya estoy mejor, estoy bien, gracias a Dios.